Hoy te quiero hablar de una herramienta que utilizo ya hace años que se llama Mindomo. Te dejo el enlace abajo para crear una cuenta gratuita y es una herramienta que te permite crear mapas mentales muy eficaces para hacer vídeos, para planificar nuevos negocios o simplemente para hacer un listado de tareas que hacer con tu equipo. Lo primero que tenemos que hacer es ir al botón de crear, le damos clic y tenemos varios mapas mentales, mapas mentales en blanco, lista de tareas, mapa conceptual en blanco, organigrama, organigrama de árbol. Bueno, hay varias plantillas. Estas son las básicas. Si damos clic aquí, encontraremos más plantillas para crear nuestro nuestro mapa mental, por ejemplo, si vamos a, por ejemplo, manejo de proyecto. Nos dará estas ideas de mapas mentales. Vamos a elegir este. Un mapa mental es simplemente un una forma de memorizar mejor, de recordar mejor lo que vamos a hacer. Nos pide nos pide un título. Bueno, lo primero que nos aparece este es este mensaje de bienvenida que nos explica lo que podemos hacer. a ver, podemos darle a enter para escribir nuestro mensaje. Está está aquí el clic. Y entonces podemos empezar a escribir el nombre del proyecto. Bueno, aquí tenemos el proyecto a grandes rasgos. Este es un tipo, un tipo de mapa mental bastante, bastante complejo, que puede tener miles y miles de datos de información. Pero bueno, lo principal que debes saber es que el mapa mental debe contener una idea central y un dibujo que te ayude a memorizar. Lo podemos elegir aquí al hacerlo. Luego van saliendo distintas ramas. Según y busan el pensamiento y radian. El pensamiento es irradiante y no lineal. Pero tenemos un sistema de escritura que es lineal. Por lo tanto, no es un sistema que despierte la creatividad. 100%. Esto no es así, porque tú puedes si te pones a escribir, sin duda vas a sacar tu creatividad de alguna manera. Pero cuando creas un mapa mental, todo se vuelve muchísimo más sencillo y fácil de hacer. Y esta herramienta Mindomo es genial porque te permite crear mapas mentales y mapas de actividades con citas y actividades por realizar muy fácilmente y es gratis. Entonces es una gran herramienta para planificar tu negocio o tu activo. Y también es una gran herramienta para utilizar en tu vida diaria, ya sea en tu trabajo, en tus estudios o lo que quieras. Espero que te sirva para todos tus proyectos y que puedas realizar buenos mapas mentales que ayuden a muchas personas. Gracias por ver el video. Si te ha gustado, le puede servir a alguien, dale un me gusta. También si aún no eres suscriptor del canal, te invito a suscribirte y te invito a visitar mi página web crearactivos.com.